Buenas tardes, soy Mark Zimmerman. Mi trabajo se llama Defendiendo lo suyo en el frío, artistas puertorriqueños en Chicago. Ustedes ya tienen un ejemplar de mi trabajo en el website de la conferencia. Prefiero aquí hacer un resumen a través de imágenes, suplementar lo que tengo escrito con lo que puedo presentarles. Primero tienes la imagen principal o titular de la obra que indica un Chicago, el lago Michigan, donde está Chicago, es una ciudad playera, créanme o no. Este y una máscara afro boricua hecha por Gamaliel Ramírez, un artista amigo puertorriqueño ya muerto y dedico esta presentación a él y otros que han muerto que puede presentar. Hace unos años hice un libro que tiene el mismo título y se le nota que aquí está Chicago y aquí abajo está Nueva York. Eso no es para decir nada en contra de Nueva York, solamente para indicar que la énfasis en este libro y en mi presentación es el aporte de Chicago a la identidad boricua en los Estados Unidos, la cuestión diaspórica de los puertorriqueños y la relación entre Puerto Rico en Puerto Rico, la isla, y los puertorriqueños dispersos en muchas partes de los Estados Unidos, aquí en este caso Chicago. Chicago es una ciudad industrial por muchos años, con manos a la obra vinieron muchos puertorriqueños, principalmente fueron a Nueva York, pero también fueron a Ohio, Lorain, afuera de Cleveland, fueron a varios otros sitios, pero el segundo lugar local de importancia era Chicago, una ciudad cuya latinidad estaba en crecimiento con una población mexicana bastante grande y el primer lugar donde fueron los puertorriqueños eran en los poros de la comunidad mexicana, principalmente en el sur de la ciudad, donde se concentraron también los astilleros, los ferrocarriles, también los mataderos famosos de Chicago. En esas zonas entraron los puertorriqueños tratando de ubicarse en comunidades de habla español, aquí por la zona acerca de los italianos, Little Italy, más al sur a Pilsen, y subiendo poco a poco, creando un nuevo espacio, como hicieron los mexicanos a La Villita. Pero principalmente los puertorriqueños estaban aquí y después empezaron a trasladarse con otras oportunidades, especialmente en los servicios como en restaurantes y cosas así. Se vinieron a Lincoln Park, un lugar muy lindo en Chicago, equivalente al Central Park de Nueva York, pero con la presión de las rentas y las posibilidades se fueron cambiándose, mudándose más bien a Wicker Park, a Humboldt Park, y aquí donde vivían ya varios cubanos que llegaron en los años 60, como ustedes bien saben, ya estaban los cubanos, los puertorriqueños, y entraron también los mexicanos, ¿no creen que no habían mexicanos aquí? Claro, entraron muchos mexicanos aquí también. Esa era parte principal del sedimiento boricua. En los años, vamos a hablar un poquito de la historia de los puertorriqueños, mientras que muestro unas imágenes sin comentarlos, ¿no? Los puertorriqueños sufrieron en sus pasos de una parte a otra, mucha discriminación, y tal vez esa es una imagen de lo que pasó a los puertorriqueños. Ese problema del muralismo que desarrollaron es que, claro, los murales en el frío de Chicago tienden de deshacerse y sobre el ladrillo, peor, pero hicieron varios murales. Esas imágenes son muy borrosas. Desafortunadamente, no podía conseguir mejor tiempo para la presentación, pero eso les da una idea del desarrollo de la comunidad. En esa comunidad, por lo de discriminación y violencia en contra de la comunidad, se formaron varias pandillas de jóvenes y una lucha con la policía y otros oficiales de la ciudad que resultaron en lo que se llama el levantamiento, o motín, o como quieran llamarlo, de los puertorriqueños en 1966. Claro, muchos sufrieron de eso, pero de eso salieron muchas organizaciones, unos con fondos de la ciudad y el gobierno nacional, para combatir en contra delincuencia, como decían, criminalidad, etc. Y dieron mucho dinero a muchas organizaciones, entre ellos unos centros culturales que también tenían sus aspectos políticos, etc. Entre esos grupos, obviamente, se formaron unos grupos muy de la izquierda o nacionalista, como el FALN, Fuerzas Armadas en Liberación Nacional. El Partido Socialista puertorriqueño tenía también un centro en la ciudad. Y esos dos grupos dieron cierto nombre a la ciudad, especialmente cuando varios miembros o unos miembros de la FALN estaban encarcelados, supuestamente por sedición y terrorismo, lo que sea, y mandados a la cárcel, donde pasaron varios años en la cárcel. A través de este asunto de los POWs, prisioneros de guerra puertorriqueños, este grupo de FALN, liderado por Oscar López, que ya en cárcel, su hermano José López Rivera tomó riendas del grupo y era un tipo capaz de desarrollar la comunidad y empezó a empujar para mejorar la escuela, la escuela Clemente, que era la escuela secundaria en la calle Western, y subiendo más al Humboldt Park en sí, establecieron lo que se llamaba en los años 90, el Paseo Boricua. Cuando entras al Paseo Boricua, tienes afuera la escuela secundaria Clemente y más allá tienes la bandera famosa de hierro, que hay uno aquí en la calle Western, y hasta subes al oeste, a la calle California, hay otra bandera marcando lo que se llama Paseo Boricua. Pasando por la calle, ves muchas imágenes de los murales que hemos visto, y llegas por fin a Humboldt Park, y aquí está la bandera en la calle California, cuando empieza Humboldt Park, y más allá encuentras ya lo que ya hoy en día se llama el Museo Nacional de Cultura y Arte Puertorriqueña. Y este lugar es el centro de las exhibiciones de artistas locales y también artistas desde la isla. Uno pensaría que la gran mayoría de la población de Chicago tiene fama de ser muy radical, muy de la izquierda. La realidad es que hay mucha gente que son estadistas, que piensan que terminar el colonialismo es terminar el estado de los Estados Unidos, o otros que están en favor de seguir con lo que se llama el ELA, o el Estado Libre Social, el proyecto de Muñoz Marín de los años 50-60. Pero la fama de Chicago es por su radicalismo y su nacionalismo, indicado con íconos de todo tipo, la bandera siendo uno de ellos, el coquí y muchas otras cosas, elementos que podemos ver en las obras de arte. Pero antes de hablar del arte que desarrolla desde los 70-70, debo mencionar unos artistas que salieron antes. Aquí está Rufino Silva, un artista que vino a Chicago en los años 40, estudió en el Instituto de Arte de Chicago, en la escuela del instituto, y la escuela del instituto es un imán para muchos artistas que llegan a la ciudad. Él estudió, se fue a la guerra, salió con el GI Bill, se fue a Francia, consiguió sus títulos, regresó a Chicago y fue nombrado el primer miembro de tiempo completo del Instituto de Arte de Chicago, de escuela del instituto, como profesor con permanencia y quedó allí hasta 82. Enseñó a varios estudiantes, inclusive el cubano Paul Sierra y otros artistas que llegaron a la escuela del Instituto de Arte. Tiene mucha capacidad grabada, pero grabado, eso es tal vez su obra maestra, acontecimiento de una fotografía. Curiosamente, parece un poquito a mí como la famosa pintura del greco, pero también recuerda de Velázquez, tomando la pintura, pero aquí la gente está mirando arriba y parece que no hay cielo barroco ahí arriba y no sabemos qué hay ahí en la imagen, pero vemos que son gente con manos largas. Es una tendencia de su obra, que puedes ver muchas de sus obras. Esa es una obra que ayer, mi esposa y yo, venimos a la casa de la familia de él en un Macau, Puerto Rico. La mayoría de sus obras ya, él se fue de Chicago en 82, disgustado como lo trataron en la escuela de arte y se fue a Washington, estado de Washington donde vivía su hijo y ahí están sus pinturas, no hemos tenido acceso a ellos. Otra persona que venía, María Luisa Pene Ruyán de Castillo y tenía que hacer una imagen así por una parte de su entrenamiento, viendo figuras, hizo muchos paisajes, tenía lo que se llama Still Life en inglés y esas obras que ella hizo en los años 40, yo vine de esas obras en la oficina del Cano en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez un día. Un tercer artista se llamaba Félix Cordero y él vino a Chicago en los años 60. Ahí conoció el artista cubano, Eladio González, que también estudió en el Instituto de Arte. Aquí está Chico Rivera, un fotógrafo de la ciudad y otra gente que no conozco, pero sí se nota cómo estaba la situación o la agrupación de artistas en esa época. Aquí está de viejo, él vive todavía en Pintancaguas, pasó varios años en Chicago y trabajó con varios cubanos en formar una organización latina de artistas. Tenía varios estilos de pintura, era estudiante de Ramón Frade, perdón, de Ponce y él era de Ponce. Hizo costumbrismo y otras cosas más experimentales. Él se fue a la ciudad en los principios de las 70 cuando el movimiento, después del aventamiento de 1966, él se fue a la ciudad y no estaba allí para el gran movimiento. El gran movimiento empieza curiosamente con unos artistas no puertorriqueños. Esa es una mujer chicana, Felicitas Núñez, que vino enamorada de uno de los famosos Young Lords y cuando no tenía suerte en el amor, decidió ser pintor. Nunca había pintado, entonces pintó unas imágenes boricuas, Alviso Campos, en su propia versión, Lolita Lebrón y metió ahí y otra figura que es Hostos, no se puede ver bien en la foto, pero aquí está la de Lolita y ella tenía que añadir su toque mexicano, siendo ella una chicana de California. La entrevisté y me contó mucho de lo que... Esa es una iglesia que tomó los Young Lords en la calle Armitage en los años fines de 60. Ese mural es la primera mural que conocemos de una mujer chicana en los Estados Unidos. Otro artista no puertorriqueño que tiene un impacto sobre el arte puertorriqueño de Chicago era John Weber y eso es uno de sus famosos pinturas que está todavía ahí en la zona de los puertorriqueños de Humboldt Park. Eso se llama Rompiendo las Cadenas, la liberación, el sol, con flores, muy romántico, muy popular. Eso también es otro que hizo Unidas, es una pintura que hizo para una organización Lado que indica la necesidad de unidad entre afro y boricua en la lucha en contra de la opresión, explotación, etc. Pero la primera obra de arte en Pared que tenemos de los puertorriqueños y es desafortunadamente muy borroso, pero esa es La Crucifixión de Don Pedro Abisucampos. Ahí con figuras clásicas, Betances y otras figuras de los puertorriqueños en la Crucifixión. Es el caso de mucho muralismo de artistas que tal vez no bien formados, que no tenían tal vez gran talento como muralistas, pero tienen una intensidad por la imagen. Esa imagen ha quedado como una de las más fuertes todavía en Chicago. Mario Galán era el artista con la ayuda de dos otros artistas, Rosario y Bermúdez, hicieron eso y hicieron también ese otro que es un homenaje a los artistas musicales de Puerto Rico, Calle Norte, muy cerca de donde estamos grabando eso hoy en día. Tito Curé, Ruth Fernández y una variedad de músicos que son parte del orgullo puertorriqueño en sus performance artists. Regresando al tema de Weber, Weber hizo otra pintura y eso cerca de la iglesia en la calle Armitage en otra iglesia y hizo eso con un joven puertorriqueño y tal vez es el principio de la carrera de uno de los más famosos de Chicago, Oscar Martínez. Hicieron eso en los años 70 y creo que era casi el primer mural de Oscar Martínez. Él había estudiado medicina, arte de medicina y después hizo un mural con otro socio de Weber, el chicano José Guerrero. Hicieron Smash Plan 21 en contra de la planificación urbana de la ciudad que implicaba que iban a empujar a los pobres, las minorías a otros sitios. Es una obra de colaboración en que obviamente hay el estilo de dibujo de Guerrero con un intento de un arte muy elevado por parte de Oscar Martínez incluyendo elementos que se acuerdan de Siquieros como centro de una imagen muy complejo para entender pero una de las grandes obras de los 70 en Chicago. Después cambió de rumbo Oscar Martínez y sobre los años ha desarrollado un estilo muy diferente. Esos son ejemplos de su estilo mal fotografiado de nuevo enfocado a una de las grandes figuras del arte puertorriqueño en Chicago. Al mismo tiempo salió otro Gamaliel Ramírez que hizo esa famoso icónico imagen del puertorriqueño al artista puertorriqueño en un basurero dead end fin del camino con la representación de la ciudad de Chicago atrás y donde estoy yo en mi mundo dice el artista y aquí se ve como afro era la tendencia boricua de enfatizar el elemento afro y Taíno en su obra en este caso afro este oh my gosh aquí tenemos Gamaliel en su color verdadero ya viejo viviendo en Puerto Rico y aquí en Chicago su imagen más famoso es el mar de banderas que realmente se ha usado se conoce por todo el país en la imagen del baldabandera de hierro aquí arriba las otras banderas Lalita Labrón está aquí él está por aquí en una parte también tiene la tendencia de ponerse dentro de sus imágenes aquí Lalita se ve más claramente y tenía una tendencia surreal y cubista sin haber estudiado el arte formal ahí está Gamaliel se murió hace un par de años un gran amigo este me da pena mostrarlo mismo tiempo había en Chicago un artista muy bien formado en la escuela de Trufinho que desarrolló un costumbrismo contemporáneo en los años 40 50 Samuel Sánchez vivía no en Humboldt Park sino en Hyde Park cerca de la Universidad de Chicago en la casa de su nieta y ahí desde 80 hasta 92 hizo sus pinturas eso es una famosa que está en el Instituto de Cultura puertorriqueña hizo mucha obra hay 500 obras que hizo en Chicago aquí tenemos otra obra de él aquí tenemos llegaron al Instituto de Arte en 80 tres artistas de la isla Roberto Barrera que filmé y entrevisté hace un par de años en Santurce Puerto Rico y él se graduó se fue a Puerto Rico enseñó en la Universidad de Puerto Rico y después lanzó su carrera lo más famoso y exitoso tal vez de todos los artistas puertorriqueños vinculados con Chicago es Arnaldo Roche Rabel que entrevisté hace varios años mira la juventud de este señor que tenía hace 60 años cuando se tomó esa foto aquí son sus imágenes que hizo en Chicago cuando era estudiante estaba en Chicago dos veces entre 80 y 82 y así y hasta 84 y estilo de él era frotar no pintar sino meter la pintura encima de él y ir con su cuerpo y sus manos formando manos ¿verdad? formando la imagen entonces puedes tener una idea de la densidad de la pintura como Van Gogh o unos otros pintores que ponen mucho ahí la tercera estudiante estudiante de María Luisa Juan de Castillo Penny Juan de Castillo en Mayagüez Viviana Suárez llegó a Chicago y después de su tiempo en la escuela de arte hizo su carrera y aquí hay una imagen de ella típico de su trabajo y tu abuela ¿dónde está? es una imagen afro ella era muy blanca con pelo rubio quería indicar que la identidad boricua era más compleja que uno pensaría ese es un dibujo de ella y eso se ha hecho mucho trabajo de instalación Bananas are our business we speak Spanish este usando elementos tal vez como la rueda de lotería de los mexicanos a veces otro que vino a Chicago José oh my gosh olvido el nombre de Abreu Andreu Andreu es importante porque su padre su padre era una de las grandes figuras que hizo la edición de las memorias de Bernardo Vega un texto muy importante y Andreu hizo muchas cosas con barcos y con otras cosas pero aquí hay un elemento sobre un ganguero o un tipo problemático en el mundo de Chicago aquí hay otro artista solamente un ejemplo de lo que hizo en 95 Benjamín Varela que estudió con los mexicanos en un taller de grabado y ese es un lino cut de él Sonia Baez Hernández que estaba aquí en los años 90 performance artist socióloga feminista pintora y ya viviendo en Miami con ya cierto reconocimiento por fin por su gran obra ella tenía cáncer y hizo mucho arte sobre la cuestión del cáncer de seno y ha participado en muchas conferencias con varios aspectos de su expresión sobre su situación más folclórica era Kuka Nereda Nereda que hace muchas imágenes así y desarrolló mucha gente sigue su arte aquí en Chicago Ramón López el artista orgánico del grupo de calle 13 debajo que hizo tejidos y hizo mucho sobre Chicago aquí hay una figura negra subiendo sobre la ciudad trascendiendo los problemas de la ciudad uno diría y otras imágenes que hizo de la ciudad donó su obra al instituto de arte puertorriqueño mucha obra de Chicago y murió hace unos meses ya un señor experimentando la post María y el COVID-19 en Chicago Jorge Félix vino de la Universidad de Salgado Corazón desarrolló su arte en los años 90 y después se puso curador primero en lo que hoy en día es el Museo Nacional de Arte y Cultura puertorriqueño pero después se trasladó a otro grupo donde sigue un trabajo magnífico especialmente en relación con la situación gay y otras situaciones y cuestiones de identidad boricua en la ciudad Raúl Bonilla Ortiz tenía en los 90 una serie de abstracciones esas son tres aquí tal vez es el más realizado de su obra en este sentido pero entre los artistas locales otro artista de gran tal vez el más exitoso en términos del mercado ha sido Carlos Roland Design esa es una de sus imágenes en la ciudad creo que hizo eso con una profesora de la Universidad de Illinois de Chicago pero hizo varios grafiti es nuestro basquiat si quieres decirlo hizo muchas figuras en edificios y lugares espectaculares pintura también uno dedicado a Martin Luther King que hizo al lado de un edificio mira cómo está eso y hoy en día es un artista postmoderno que de diseño Design siendo diseño y eso tomé esa foto en el museo de arte puertorriqueño de Santurce para mostrar su arte muy diferente muy diferente hoy en día otro de grafiti era Flash Carasquillo que hizo esa cuestión de arte son burrosos pero son imágenes que tal vez pueden servir para dar una idea de su obra tengo mucho de su obra Juan Carlos que veo de vez en cuando en los eventos de los puertorriqueños antes del COVID por supuesto que hizo cosas con el silkscreen y con acrílica es una imagen tremenda yo creo de Chicago de verdad muy original muy lindo lindo y tiene cosas fantásticas hace graphic novels graphic con cartoons y todo eso es un artista no muy conocido pero muy fuerte Oscar López of course en la cárcel empezó a pintar como parte de su actividad en la cárcel aquí hay unas imágenes de su obra sencilla a veces fuerte eso es sobre post-Catrina Superdome New Orleans que hizo en la cárcel tenemos también muchas que visitan a Chicago Antonio Martarell hizo eso para Northwestern ahí está colgando su obra este y tenemos este el arte también de otra mujer de la ciudad Sandra Anton Giorgi y muy importante en su arte otros artistas que se debe mencionar es Elizama Escobar pensaba que tenía unas imágenes de él aquí pero parece que no aparecen un artista que pasó 20 años en la cárcel pero se exhibió mucho en Chicago y el año pasado ya después de un encuentro con Cancer vino una exhibición a Chicago una gran reunión con sus amigos de Chicago escritor poeta gran artista pero estamos viendo la obra de Sandra Anton Giorgi que viene de eso es una imagen muy importante porque se hicieron eso en la comunidad mexicana y es la cuestión de las mujeres que hizo con Sam Kirk que es una mujer mujer mexerican es la primera mexerican artist que tenemos pero en esa pintura el arte es más bien de Sandra las imágenes de la mujer inclusive una mujer trans y eso es otro aspecto de su arte y eso también que puede ser muy delicado canta lindamente es una mujer de mucho talento Candida Alvarez vino de Nueva York y instaló en la escuela del Instituto de Arte y ha tenido mucho éxito con sus imágenes de diseño y ha tenido muchos estudiantes que han logrado gran cosa aquí estamos viendo unos ejemplos de varios artistas no voy a nombrarlos todos por nombre por lo menos unos tienen su nombre allí Ángel Ortero Star Padilla Chris Silva que me parece excelente en sus formas Edra Soto también con esas formas ella hizo una serie de imágenes con Dan Sullivan que muestran banderas ahí está una cosa de puertorriqueña tropicalización de la bandera varias formas de ver la bandera muchos de esos artistas se reunieron en Puerto Rico el año pasado en el 24 de enero de 2019 repatriación imágenes de los artistas diez artistas puertorriqueños con el director del Museo Nacional puertorriqueño de Chicago con una gente del museo la mayoría de las pinturas la mayoría de las cosas que llevaron eran cosas de gente de Puerto Rico que había venido a Chicago pero si incluyeron unas imágenes de Oscar Martínez y unas instalaciones más instalaciones que obras de arte aquí está una pintura pero muchos de ellos eso es muy interesante porque aquí tienes una fachada de ATM machine y en un edificio que está cayendo aquí están las batallas de Malta que están en el piso del museo y aquí está la imagen que puso Viviana Suárez haciendo chiste de Goya otro producto la gandulera rubia porque ella es rubia también recientemente Raúl Ortiz Bonilla tenía una exhibición usando este número tal vez un poquito limitado de los que murieron en Huracán María aquí está Raúl en su exhibición en el Humboldt Park Art Show lo que se llama el Boat House una de las imágenes eso es un altar estilo mexicano tal vez un altar a los que murieron ofrenda me dicen en español y aquí está Raúl con su familia cuando abrieron la exhibición recientemente Sam Kirk que siempre pintaba en la zona mexicana vino a Paseo Boricua con un proyecto que ganó en una competencia para hacer para coordinar 13 artistas puertorriqueños muchos de ellos de la isla recién llegados ella coordinó la mujer coordinó los hombres en esa obra de pintar las puertas a través de los edificios del Paseo Boricua uno de Oscar López que viste antes pero ahí está otros que muestran mucha influencia mexicana diría yo y claro el año pasado con el número más indicado para los muertos de María pero indicando también la cuestión de Ricky Rosselló entonces gobernador de Puerto Rico cegado ¿verdad? y con grafiti encima con unas palabras muy claras sobre la actitud del artista y vendió copias de eso en el día puertorriqueño del año pasado exactamente en frente de 2734 calle Division así que el arte de los puertorriqueños en Chicago ha sido un arte de nostalgia de protesta de denuncio de celebración todos los elementos entre los artistas del barrio y los que vinieron de la isla y siguen llegando porque pueden ir a la universidad a la escuela de arte de Chicago especialmente si tienen un pariente que tiene un cuarto donde pueden vivir entonces llegan no todos van a Orlando el futuro de los artistas y su arte no es muy claro cada uno que viene ahora sabe usar autopromoverse a través de la electric media pero sabemos que muchos de los artistas si siguen su carrera como artistas no ganan mucho dinero y cuando llegan a la vejez tienen mucha dificultad y en eso me hace pensar en mi amigo Gamaliel Ramírez en Ramón López y Roche Babel que también murió muy recientemente envenenado tal vez por su propia práctica de frotar las obras de arte entonces depende de las organizaciones de los puertorriqueños en un contexto progresista en la ciudad para que se mejora la situación de los artistas que por fin reciben el reconocimiento de sus esfuerzos y su empeño de ser de la vida puertorriqueña a una expresión artística de expresividad e importancia gracias 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 Gracias.